Para que todo sea eficiente, eficaz y funcione como debe, las empresas nos tienen a nosotros, los administradores logísticos. Somos los que estamos siempre al día con los recursos tecnológicos para optimizar los procesos y así lograr que los sectores económicos crezcan más. La administración logística no es ponerse una chaqueta en un concierto, para nada. Somos los que la empresa manejamos la cadena de funcionamiento, transformamos operaciones, supervisamos y perfeccionamos los procesos de diseño, construcción y venta de productos. Por eso, algunas de nuestras materias son modelamiento y simulación de operaciones, administración de costos, análisis de argumentos, logística interna y planeación, procesos de manufactura y contabilidad de recursos e inversión. Para iniciar esta carrera deben gustarte las clases de matemáticas, física, economía y estadística. Además, las herramientas que te ayudarán a iniciar esta carrera son el pensamiento crítico y analítico, la creatividad, la proactividad y la adaptabilidad. Las oportunidades laborales al terminar tus estudios son muy amplias. Por ejemplo, como supervisor de producción, de compras, de almacén o de logística, jefe de distribución y logística o en cargos gerenciales, directivos y de coordinación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Estos cargos son esenciales en todas las empresas que producen productos o servicios. Si te ves planificando y desarrollando estrategias, te gustan las clases de economía y te atrae el área industrial, esa es la carrera para ti. Conoce más visitando el sitio web Buscando Carrera del Ministerio de Educación Nacional. Haz clic en los enlaces que aparecen en pantalla e infórmate sobre los programas de tu interés. ¡Gracias! ¡Gracias!